La universidad es la que juega el papel más importante, afirmó el gobernador Didier Tavera, al presentar la propuesta de Plan de Desarrollo Santander nos une, en el más reciente encuentro del Comité Universidad de Empresa Estado, QES. Primero es certificar al hospital universitario como un hospital universitario de Santander para que podamos seguir avanzando. Lo segundo es poder fortalecer, hemos tenido ya reuniones también en lo que se va a desarrollar con el Parque Interactivo de Guatiguara. Nosotros vamos a crear el Observatorio de Paz y Derechos Humanos con la Universidad Industrial de Santander. Vamos nosotros también a adelantar todo lo que tiene que ser, así como se adelantó el plan prospectivo de Santander 2030, tenemos que seguir con ese tanque de pensamiento, con lo que tiene que ser el desarrollo, con la planeación de cómo queremos a Santander y cómo lo queremos ver, cuál es el departamento que necesitamos. La Universidad del Campo, programas de maestría y doctorado que respondan a la demanda del sector productivo regional y generar oportunidades reales a los jóvenes en el campo, hacen parte de los retos planteados por el mandatario de los santandereanos a la Academia, en el Plan de Desarrollo 2016-2020, proyecto que sería presentado a finales de este mes a la Asamblea Departamental. Acto seguido, la directora del CENIVAN de la UIS, doctora Elena Stashenko, presentó el proyecto Estudio Integral de Especies Aromáticas y Medicinales Tropicales Promisorias para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Agroindustria de Esencias, Extractos y Derivados Naturales en Colombia, liderado por la Universidad y que busca su financiación por parte de entes nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.